En este hotel, ubicado en la calle 17 con carrera novena de Valledupar, falleció una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Zenit María Guerra Rubaneja, de 28 años, para someterse a una cirugía estética de manera clandestina. Los hechos son materia de investigación. Pues lamentablemente no sé mucho. Mi hija me había dicho que venía aquí a Valledupar a hacerse una cirugía, pero que ella iba a ir a una clínica. Le dije, hija, investiga bien qué es lo que vas a hacer, y ella, pues, como con mentiras con su mami, porque no la iba a dejar venir, ella se vino acá, y ayer me llega la noticia de que mi hija está muerta. Cuando me dirijo acá, aquí es que me entero que a mi hija le hicieron un procedimiento en un hotel. En un hotel, en un hotel acá en Valledupar, ni siquiera en una clínica. Entonces no sé nada, lo único que sé de la doctora es que se llamaba Mildre. Y hasta ayer me entero que es venezolana también, mi hija es venezolana. Esta señora, Mildre, ¿vino de Aguachica con ella a hacerse ese procedimiento? No, ella decía muchas cosas, que ella pasa viajando por todo el país, acá en Colombia, haciendo ese procedimiento, y que eso es muy seguro, y que eso dura. A unas le dice que un año, y a otras le dice que diez años. Eso es todo lo que sé, yo no sé más nada, solo quiero que me ayuden. Acabo de venir de la URI, me mandaron que fuera a Fiscalía, porque se quedaron con el móvil de mi hija ayer, pero hasta ahora no han hecho nada. En el hotel fuimos nosotros mismos anoche a ver, y en el hotel hay cámaras. Ellos ni siquiera han ido por allá a buscar las evidencias, a ver, buscarle fotos de la doctora. Yo necesito que me ayuden, que hagan justicia. Mi hija tenía 28 años, y una niña de 8 años empezando a vivir la vida, y dejó a su niña sola. ¿Qué procedimiento quirúrgico le estaban haciendo? Le estaban haciendo los senos, y ayer me enteré que aparte de hacerle los senos, le iban a hacer la pompi. Pero mi hija ya, ella la había visto antes, y a mi hija le habían puesto una dosis de los senos, y entonces me dicen ellas, ayer acá cuando llego al hotel, donde mi hija se estaba hospedando, y ahí me dicen que mi hija estaba mala, que tenía los senos inflamados, que todo eso estaba rojo, como ella si vio a mi hija en esas condiciones, le volvió a poner todas las cosas que le puso, que no sé qué. Yo conseguí una bolsa negra entre las cosas de mi niña, y había muchísimas inyecciones, inyectadoras vacías, y algunas todavía llenas, que no logró ponérselas. ¿Usted cuando llegó al hotel, qué acercamiento tuvo con los propietarios, qué le dijeron? No, no he ido al hotel, donde le hicieron el procedimiento a mi hija. Fue su pareja, fue que llegó primero que yo, porque él la venía a recoger ayer, después de la operación, de la cirugía. Y él cuando llegó allí, le dijeron que esperaran recepción. Salió una de las personas que estaba con mi hija, y le dijo a él, venga, ayúdeme, porque hay que llevar a Ceni a una clínica. Y cuando él entra, dice que agarró a mi hija, y él nada más sintió su último respiro. Mi hija ya no respiro más, y él la metió en un taxi, la llevó a una clínica. Cuando llegó allí, mi hija estaba muerta, y ella ya la habían vestido. Ella ya la habían vestido, ya ella la tenían lista, y me la dejaron allí. ¿Esta persona del hotel tenía conocimiento que se estaba realizando ese procedimiento quirúrgico ahí? No, ellas sí, ellas sabían, ellas sí sabían, ellas tenían que saber. Vienen y dicen, le dijeron a las autoridades que no se registraron, como en un hotel no agarran registro de las personas que entran yo en mi país, que era donde iba a un hotel, no me dejaban entrar si no llevaba mi cédula. Aquí, ¿por qué no? ¿Por qué me dicen que no? Porque yo no veo ninguna policía, ningún policía cerca del hotel, el hotel está funcionando como si nada ha pasado. A mí, a mí no es un perro mía, es un ser humano. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades competentes para que se investigue, se investigue ese caso y no quede en la impunidad? Que me ayuden, que me ayuden, necesito que me ayuden, que se haga justicia, yo no los veo, no me dicen nada. Me dicen que le quitaron el móvil a mi hija y le dije, devuélvanmelo, porque yo no tengo para enterrar a mi hija. Estoy luchando, no sé cómo la voy a enterrar y le estoy diciendo que me entreguen su celular porque estaba nuevo, que lo voy a vender y me dicen que se tiene que quedar ahí porque eso es evidencia y la bolsa negra no era evidencia. Pregunto, para cualquier cuerpo de investigación esa es una evidencia porque ahí están todas las huellas de las personas. ¿Ven? Entonces, que se haga justicia. Ellos no la abrieron, ellos no se la quedaron, ellos no hicieron nada. O sea, en esta bolsa estaban todos los que utilizaron para la operación de su hija. Todas las jeringas, todo está allí en la bolsa. Ellos no se quedaron con eso porque no era necesario. Yo creo que sí, yo no estudié investigaciones, pero yo creo que era muy necesario. Usted le pide a las autoridades, vamos a mostrarle la bolsa a las autoridades que aquí está la bolsa donde la supuesta médica tenía los medicamentos, las jeringas, todo para hacer el procedimiento. esa es la bolsa. Ahí está todo, ahí está todo lo que ella usó, los guantes, las jeringas, todo lo que usó para matar a mi niña. Ella me mató a mi niña, señor, que se haga justicia. Ya no me le van a devolver la vida, pero... Aquí vemos aquí la sangre, las inyecciones, las jeringas, guantes y de todo lo que fue utilizado en este procedimiento que se realizó en un hotel de la ciudad de Valladolid. Señora, pero usted le ha dicho ya a las autoridades que se lleven esta bolsa que son piezas claves para investigar la muerte. Sí, me dijeron que no, que solo necesitaban el celular y se quedaron con el celular. Pero anoche nosotros escribíamos y ella contestaba. La supuesta doctora que la atiende, ella sigue contestando y sigue haciendo y aparece en línea, aparece en línea. Y ella contesta y explica el procedimiento que ella hace como si nada hubiese pasado. O sea, ella contesta de una manera muy tranquila. ¿Usted qué es de la joven? Yo soy el compañero sentimental. Pero usted no llegó a conocer a esta señora Mildred. La alcancé a ver únicamente en cuestión de minutos porque al llegar yo a los... No sabía que era una cosa ilegal lo que le iban a hacer a ella. ¿No sabía que era clandestina? Nada, de haberlo sabido yo no permito que le ganen. Ella que era con una clínica reconocida. Pero ella anteriormente se había practicado el tratamiento con ella misma? Ella anteriormente hace más o menos unos 20, 25 días se practicó un procedimiento en los senos. ¿Con ella misma? Con esa misma señora. ¿Aquí en Valledupar? Aquí en Valledupar. Lo que no sabíamos que supe ayer fue que ese procedimiento se lo hicieron por allá en el barrio los 450 en una casa común y corriente. También de manera clandestina. Exactamente. Entonces a ella le quedó un defecto que le quedó uno más grande que el otro. Entonces que se lo iban a corregir y vinieron a eso. Yo vine a recogerla yo vengo ayer de Aguachica a recogerla porque yo me la iba a llevar me pidió que la acompañara. O sea que si yo hubiese llegado por lo menos una hora antes yo no permito que pase eso porque me doy cuenta. Yo hablo con ella por el vía WhatsApp apenas llego aquí a Valledupar a las 10 de la mañana ella me da la dirección que usted en los cardones en la calle 17 con carrera novena. Yo llego pregunto por mi compañera me dicen espera aquí en la recepción. Como a eso de los 20 minutos 30 minutos sale una amiga de ella de allá de la habitación y me pide ayuda de que hay que llevarla a un hospital. Y yo la levanto de la cama la saco de ahí del hospital pero en ese momento ella tuvo como su último suspiro. Cuando llegamos a la clínica Santo Tomás allá nos dicen que está sintiéndonos vitales. O sea ella salió del hotel muerta. Prácticamente mi hermano porque yo creo que ella se me murió en los brazos. Estoy totalmente seguro que ella se me murió ¿Y usted cómo se percató de que su compañera sentimental estaba en ese hotel? Porque ella me da la dirección. Ella me da la dirección porque yo le dije ayer ya llegué amor. Entonces ella me da la dirección para que vaya a recogerla. Yo pensé que de ahí salíamos hacia una clínica y resulta que cuando me dicen que espere era que estaba practicándole el procedimiento. ¿Usted tiene el número telefónico de esa doctora que le practicó esa cirugía? El número está en el celular de ella pero lo tienen en la fiscalía. ¿Usted tiene conocimiento si esta señora vive aquí en la ciudad Al parecer no vive aquí en la ciudad de Valladolid parece que se radica más que todo en Barranquilla.